Gracias, ahora estoy tranquilo, mi pulso no siento tan suave, muy pronto me quedo conmigo, que venga, eso no es tu amor. Calma, calma para el alma, feliz y contento, de verdad que me siento, cual cintura me sigo, en un mar, en calma, a ver si me adormezco, en un mar, en calma, Dios mío, he hablado con Dios.